Bienvenidos a Sportsnet. En este día tenemos al señor Jesús Santiago Martínez, presidente del INFA y de Mavericks. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa para usted la reinauguración de este Deportivo Renacimiento? Pues es un logro más ahorita. Estuvimos un año fuera de aquí debido a la restauración del Deportivo. Precisamente salimos en enero y regresamos en enero. Pero pues es un logro más estar en instalaciones de este nuevo siglo, instalaciones bonitas, instalaciones para todos, no más para el americano. El fútbol, el béisbol, el básquetbol, el tenis, juegos para los niños, gimnasio, pues todo lo que una familia quisiera que mientras los hijos están jugando, a los chiquitos están divirtiéndose y todo en un lugar. Sin embargo, veo que faltó un espacio establecido para el americano. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que ahí más que nada nosotros ahorita ya con las instalaciones vamos a hacer algunas propuestas a la delegación para que nos den un espacio, señor, el estadio, un campo y nosotros adaptarle a eso. Sí. Lo que es del americano, ¿no? A lo mejor ellos nos apoyan, estamos en prácticas en eso, igual se puede, igual lo hacemos nosotros para Mavericks. Pero bueno, ahorita ya es el primer paso y vamos a ir caminando poco a poco. Sí, de hecho acabo de entrevistar al presidente y le comenté algo sobre Mavericks, me dijo que había que hacer un trato, entonces deben hacerlo. Estamos en prácticas, de hecho ya hemos estado platicando con ellos y pues yo creo que no va a haber problema, ya ves que la familia del americano se une para estos casos y sobre todo para que sus hijos estén bien. ¿Cuándo inicia la temporada entonces? Bueno, la temporada de intermedia empieza en marzo, la de juvenil en marzo también y la de infantil pues en verano, en junio, pero vamos a tener una de arena que empieza la tercera semana de febrero para los de infantil. Ah, y ahorita está la de Tochito NFL que la próxima semana, el sábado, tenemos las finales en Naucalpan y las dos categorías chiquitas de Mavericks están en las finales. Entonces, ¿ahorita todavía están de descanso o siguen en entrenamientos aquí? Pues no hay entrenamientos, de hecho estábamos entrenando en Xochinawa, aquí en Pola Metropolitana, ya con esto pues ya no regresamos para acá. O sea, los entrenamientos no han parado, excepto en las vacaciones de diciembre, pero los entrenamientos no han parado. ¿Qué ofrece el INFA en este año? Pues el INFA, pues el participar y tener juegos seguros, no viajar tanto, porque ya hay equipos de diferentes áreas, de diferentes zonas, y los de Veracruz, ya hay bastantes de Veracruz, de Villahermosa y juegan entre ellos que están cercas. Entonces ya a lo mejor vienen una vez, ya no vienen tres veces como era antes, y también a ellos les reeditúan gastos, ¿no? Y igual para nosotros, los equipos de aquí juegan con los equipos del área de Conurbada, y los equipos foráneos con los foráneos. Muy bien, muchas gracias, reporto para Sportsnet, André Baristo. Gracias. Hasta luego.